Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en este lunes de terror en Project Zero y bueno, la verdad es que después de haber matado al, haber capturado al fantasma del novelista, que nos costó lo nuestro, que de hecho nos dejó con cámara, nos dejó con 19 y 8 fotos, así que nada, nos vamos por allí porque además con los nervios del momento nos dejamos una cosa allí, nos dejamos una cosa que era el Buda que necesitábamos para poner, porque en la puerta de cinto estamos idiotas, estoy idiota al menos, y es esa, ¿eso ha sido un pájaro? me ha vibrado el mando y todo, y si le damos aquí hay cinemática. Bueno, yo esta cinemática ya la he visto, está ahí el Buda, hay una puerta semi-oculta, hay una puerta oculta en la base de la puerta cinto, hay algo dentro, semi-oculta, no sé por qué he dicho semi-oculta. Buda decapitado, le falta la cabeza y está pintada de rojo, como si fuera sangre. Hay algo escrito en el papel en el que está envuelta la estatua de Buda, los cinco Budas. Entierra el espíritu de la doncilla de la soga, coloca a los cinco Budas con sus extremidades dañadas. Vale, pues nos vamos para adentro, esperemos que no nos aparezca ningún bicho ni nada. Desea colocar aquí el Buda, entre las otras cuatro. Y el pedestal se abrió y dejó el descubierto de una rejilla con agujeros de tres por tres. Vamos a hacer una foto, vamos a gastar ya que aparece en fila sobre la... vale. Y vale, a este le falta la pierna izquierda, al otro la derecha, la cabeza... vale, vale. Así que... así, vale. Este va a ir, pues, brazo izquierdo creo que aquí, pierna izquierda va a ir aquí, cabeza aquí, pierna derecha... no sucede nada... vale. Ah, vale, vale. Mirad el dibujo que se ve ahí el... esto es el torso, la cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. Así que... vamos a ponerlo bien. Oigo un ruido suave, creo que se ha abierto. Vale, esto ya no lo he visto, eh. O sea, eso lo... sabía dónde estaba el Buda, entonces me he puesto a grabar. ¿Este es el espejo sagrado? Solo una parte, vale. ¡Uff! Temblaba muchísimo. ¡Buah! Menuda el llamo... ¡Está detrás la de las sogas, verdad! Justo. No hay nadie... ¡Está en el espejo! ¡Está en el espejo! ¡Está en el espejo! Y debe ser la muñeca aquella. Y debe ser la muñeca aquella. ¡No hay nadie! ¡ chlorine A ver que sientas mi dolor, ¿por qué? Un demonio, un nuevo demonio, deprisa, encuéntrame, son todos niños, busca, busca. Ya tendremos la marca de... bueno, no, la marca no, directamente de la zona, no, la marca, vale, en los dos brazos. Sí, sí, vamos a guardar. No, vale. No es que no haya suficiente espacio, es que no sé por qué la lee porque no hay otra. Sí, vamos a... sobreescribir. Y salimos. Sí. Atrapa demonio, segunda noche. Bueno, pues nos hemos pasado el primer acto. Si hubiera sabido que nos faltaban estos cuatro minutos o cinco, lo habría grabado todo seguido, pero... No me di cuenta. Tiene el espejo. De vuelta. De vuelta. De vuelta. Parece que la foto... en la foto se ve un pergamino. Parece que es una imagen de la atrapa demonio. Aquí hay un sitio para colocar un pergamino, vale, habrá que encontrar el pergamino y ya está. Vale, nos han dado fotos, espero, o sea, películas, nos han dado 12 películas. Aquí hay uno blanco, está tratada con cuerdas sagradas y delatradas. Cierra espiritual, se le ha caído la cabeza. Líneas del diario de la dama, vale. 10 de junio. A Mikoto parece que sí le gusta la mansión. Hoy está jugando también a atrapa al demonio con sus vecinitos. Supongo que la mansión es el sitio ideal para que jueguen los críos. Pero para alguien enfermizo tal vez sea demasiado grande. 15 de junio. Hoy ha sido un día fantástico. Mi marido, mi hija y yo hemos ido a pasear por las montañas. Estos días me encuentro mejor. Yo incluso he podido caminar bastante. Cómo me he divertido. Se va a empezar a liar la cosa con el diario de esta mujer, que será la mujer del chalao y lo hizo todo. No, 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 no. Detrás. Está oscuro, tan oscuro, no. ¿Por qué está tan cerca? Sí, tus ojos, tus ojos, te oigo decir tus ojos. Otra vez. Ya esta, quería cambiar de cinta a la de catorce, pero no ha podido eso, debe ser la mujer del diario este, el diario de la dama, ha explotado, así que no lo hemos capturado todavía. De hecho, vamos a intentar, a ver, cámara, vamos a poner esto. Y nos vamos por aquí. Bueno, vale, no me ha dado tiempo, ok. Mi hija solo jugaba a la atrapa demonio. No sé, a ver qué juegos es ese. De hecho, es un pilla-pilla o un jugana pillar o algo así. Agua sagrada, antes por aquí no podía pasar. Hay una piedra que emite luz púrpura clavada en lo alto del montón de piedras. Vale, vale, ahora supongo que aquí me saldrá piedras apiladas, parece un túmulo. Vale, bueno, hemos pillado ya otra piedra de esas. Luego Jonathan y Vicente dicen, no, es divertidísimo verte sufrir, tío. Ya, es divertido verme sufrir. Vamos a ver, vamos. Se habrá reparado esto. vale, corre, corre me da igual, me da igual esa no sé a dónde estoy yendo ahora mismo me ha puesto excesivamente nervioso ¿por qué? ¿qué es eso? ¿por qué? no, le tiro para atrás ahora sí que le he dado estoy gastando una barbaridad de fotos me ha matado vale no sé qué es lo que me recupera vale ahí pone un 6 igual es que tengo como 6 vidas hay un sello en la foto se ve otro lugar ¿esto de atrás? vale, tengo que ir a otro lugar para abrir esa puerta ¿venganza en la pared? ah, vale vale, sí vale, sí lo de siempre pero por aquí ya salimos en el capítulo anterior niño huyendo vale, me están dando un montón de películas del tipo 37 y medicina vale, eso siempre va bien así que lo que vamos a hacer es coger esta vale vale algo grabado pero está arrancado solo se puede leer apenas puedo extinguir ritual chinto ciego y esperar el día de vale este es el que había que poner 2, 6, 1, 1 no sé exactamente estas cosas me las estoy mirando sin más a ver 2, 3, 4, 5, 6 2, 6, 1, 1 vale me las estoy mirando sin más porque no sé los puzzles estos no los entiendo o sea no sé de dónde se salen pero bueno es igual o sea son números los pongo y fiesto la puerta se abrió como dirían los cazapantas más esos ectoplasmas que pueden no sé hacer cosas lo que vamos a hacer es guardar datos sí y de hecho vamos a guardar en el en el 2 por si acaso así este ya simplemente vamos a ir guardando cada capítulo en uno seguramente porque así volver sí volver sí la van a liar tan fuerte aquí a todo esto 9000 creo que puedo mejorar algo de la cámara sí velocidad voy a mejorar el valor máximo y lo siguiente que mejoraré será la velocidad a la cinemática por fin podemos mover la tapa es una niña en la foto se ve algo si eso es como la piedra que acabo de coger no hemos gastado tres fotos con dos seguramente podríamos haberlo hecho pero ah no vale hemos cogido con un carácter extraño grabado la parte posterior tiene un saliente en el fondo del pozo está oscuro no se ve nada no pasa puedo ir para allá en serio estoy oyendo ya ruidos hasta aquí en mi propia habitación estoy solo como podéis ver no hay nadie detrás espero no no hay nadie detrás y estoy tensísimo vale hay sangre ahí bajo pero pero a ver por aquí no vamos ya de esta zona esta zona de los puentecitos me pone no no ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no me han enganchado porque no ha querido. Ahí está, ¿no? ¿Qué significa que tendría que surtar arriba? Es que en la guía pone que tengo que ir a Rubel Room. Y Rubel Room no sé qué room es. Esto no creo, ¿no? ¿He empujado? La puerta no se abre, parece que está cerrada desde el otro lado. Vale. Pues sí, ya la puedo usar. Vale. Debería haber puesto una de las flojitas. Monje en oscuridad. No sé si hubiese acabado. No sé si hubiese acabado. Bueno, para los que no lo sepáis, grabo estos capítulos de dos en dos. Y no grabo más porque me entra tal sofoco en general que es como... Vamos a dejarlo estar y solo voy a grabar uno. Estos parpadeos creo que es la carga del juego. Me ha cargado una zona a la otra. Por ahí abajo ha salido aquella arrastrándose. Antes. Por ahí. Y paso. Deberíamos ir por aquí porque había alguien en el observatorio. Arriba en el... Vale, aquí hay algo. Hay un viejo pergamino junto a la lápida de madera. Ritual del demonio ciego. Ritual del demonio ciego es el 26 día del mes 11 como preparativo para el ritual del estrangulamiento que se celebrará 10 años después. Se elige una doncilla con poder sagrado. Deberá tener más de 7 años, 9 meses y 25 días. Los cirios están encendidos, sí. Delante de la cajita roja hay varios cirios alineados. Vale, me imagino que habrá... ¿Otra vez? Hijo de la cajita. Hijo. Hijo. El corazón. El corazón de un fantasma. Hijo. 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 Y por aquí lo vamos a ir dejando, creo que llevamos ya bastante tiempo, llevamos ya una media horita mas o menos, de 20 minutos a media hora mas o menos, la verdad es que el problema es que ya no puedo más, osea, estoy... iba a decir tenso, pero es que no estenso es lo siguiente. Entonces, lo voy a dejar por aquí y la semana que viene, más. He tenido suficiente Project Zero por hoy, de hecho, para esta semana he tenido suficiente Project Zero, no voy a volver a tocar este juego hasta que descanse un poco de fantasmas. Además, esto de ser reportero en Instagram es chungo y yo que sé, se me va a empezar hasta a caer el pelo otra vez, paso a paso. Bueno, ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en arroba RetroStreamers, en Facebook, en facebook.com barra RetroStreamers. La semana que viene, más Project Zero, si no he muerto de un infarto grabándolo. Porque como podéis ver, no es que me asuste mucho, hay sustos fuertes y puntuales, pero estoy todo el rato con miedo. Así que nada, ya sabéis, mañana martes de hacks, un abrazo, que seáis felices y que el reto os acompañe. Adiós!